Buenas noches, mi nombre es Orlando Castillo y gracias por la oportunidad Hice una canción, bueno, musical, es una canción de Carlos Oquendo de Amar Se llama Puerto, a ver qué tal sale El perfume se volvió como un árbol Y vuelan los colores de los nazos atlánticos En el muelle de todos los frañuelos Se hizo una flor Va cantando la música La línea de un bote y el valor hasta la luz Y una caverna con marinero Saca de las botellas cintas proyectadas De infancia Esa hora ya pronto Que acá recibe acá hoy El silbido Un suspiro de atrás de la mañana Un suspiro de atrás de la mañana Y para que se rida La brisa trae Un suspiro de atrás de la mañana 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 Un suspiro de atrás de la mañana